Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En este video quiero comentarles algo muy importante que está relacionado con el tema del retiro de los aportes de la EGP de hasta el 100%. Les comento, el congresista autor de este proyecto de ley número 929, Roberto Camiche, ha enviado un oficio a la presidenta del Consejo de la República, María del Carmen Alba Prieto. En dicho oficio lo que se está solicitando es lo siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted y luego de saludarla muy cordialmente, le solicito tenga bien poner a consideración de la mesa directiva la priorización del debate en el próximo pleno del proyecto de ley número 929, proyecto de ley que dispone la devolución del 100% del saldo de los aportes previsionales a los afiliados del sistema privado de pensiones que se acogieron al beneficio de la ley 3119.2 por ser de vital importancia para nuestro país por la coyuntura actual. Es decir, lo que el congresista Roberto Camiche quiere es que su proyecto vaya directamente al pleno, pero recordemos que este proyecto solamente ha sido sustentado, no ha sido debatido ni mucho menos votado en la Comisión de Economía. El proyecto de ley 929 del congresista Luis Camiche tiene la misma condición que los otros dos proyectos de ley que también buscan el retiro de los aportes de AFP, y los tres tienen la misma condición, es decir, los tres solamente se ha sustentado. Y el proceso regular es que después de haberse sustentado tendría que debatirse y aprobarse en la Comisión de Economía, y a la fecha aún no se ha hecho. Eso sería lo ideal, de que puede pasar directamente al pleno sin debatirse y aprobarse, sí puede, pero es difícil que así lo aprueben directamente si han de saber debatido y aprobado en la comisión correspondiente. Ahora, también te recuerdo que existen tres proyectos de ley que buscan el retiro de los aportes, y el tema del 100% del congresista Luis Camiche no es para todos, es solamente para los que se acogieron a esa ley de retiro, que es un grupo. Entonces yo creo que lo que se va a hacer es juntar todos los proyectos de ley, hacer un solo texto sustitutorio, y en ese texto sustitutorio sacar lo mejor de cada proyecto. Pero mi opinión personal es que quizás este retiro del 100% si pasa directamente al pleno lo van a regresar a la Comisión de Economía, eso es lo que yo creo. De todas maneras, yo te voy a estar comentando más noticias que están relacionadas a ese tema, esa era la información principal que quería brindarte, esperando que te haya servido. Conmigo, hasta la próxima. Cuídense mucho.